Acapulco en la piel Acapulco en la piel Acapulco en la piel Y dije tal y como van Así las vamos a meter Así que no van a llevar ningún sentido alguno Tampoco algún orden cronológico Nada, nada de eso Simple y sencillamente fotos Al azar, muy buenas De Acapulco Y de muy, muy buenos Tiempos también Así que mi gente, pues que les parece Si vamos, vamos de una vez Con la primera foto que yo pienso Que si merece Que si merece ser la primera Y checa, checa nada más Lo que viene a continuación Mira hermano Pues obviamente, obviamente Tenemos que empezar Con lo primero, con lo primerito Con lo más importante que es Acapulco y checa nada más Esta toma satelital Mira, vamos a acercarle Poco a poquito Mira Brody Ahí está Esta chulada del hogar Mira, ahí se ven las dos lagunas Ahí está la de Tres Palos Y la de este Pie de la Cuesta Pues al centro Obviamente este Acapulco Tiene mucha simetría Mucha similitud Perdón Este, un lado con otro El camino hacia allá Hacia lo que es este La parte posterior de Acapulco Rena, Zapata Todo eso El coloso Mira como se ve grande No sé desde cuándo Habrá sido esta foto Eso sí, no lo sé Hay muchos datos Que probablemente Se me vayan a pasar Pero mira Ahí se ve también la roqueta Se alcanza a ver Este Puerto Marqués También la vallada De Puerto Marqués No, mira Brody Aquí es donde vivimos Aquí es donde estamos Y la verdad es que He visto desde esta manera Pues sí Se ve todo Todo pequeñito Y bueno pues Empezamos entonces Viendo a nuestra ciudad Nuestro amado Puerto de Acapulco Pero vámonos ahora sí ya Con la primera imagen Bueno la segunda imagen Pero ya la primera oficial De este De este video Y mira Tenemos esta parte de aquí Checa hermano La verdad Sí Este Lo que sí les voy a deber Probablemente van a ser fechas Fechas de Cuando fueron tomadas Estas imágenes Pero mira Esta toma Aquí en la playita Mira las sillas Cómo estaban Las enramadas También Esta parte Yo pienso que es Pie de la cuesta Estoy casi seguro De que es por allá De aquel lado De pie de la cuesta Y si no Bueno pues déjenme En los comentarios Este De las cosas Que no sepamos Porque obviamente Pues aquí no somos Así como que historiadores O expertos Al 100% Pero sí estoy casi seguro De que es La parte de Este De pie de la cuesta Lo que sí la fecha Por el traje de baño Que usa Aquí este La señora Pues yo pienso Que es más o menos En los 60's Sí mira Los coches También los carros En los años 60 Los años 60 Puede ser Este La verdad es que se ve Muy muy bien Es un momento Es un momento Capturado Por la cámara De alguien Alguien suertudo De haber estado ahí En ese momento En ese tiempo Y la verdad Mira que chida foto Mira vamos a estar aquí Prácticamente Este Pasándonos las fotos Como en una Reunión familiar Y bueno vamos con la siguiente Mira este Este yo pienso Que tiene Ha de ser más o menos Por ahí En los años 60's Y esta ubicación Yo creo que es caleta Me parece que sí Es caleta Mira aquí cerca De una enramadita No sé quién habrá Tomado la foto La verdad Pero mira que padre Se ve Es casi de postal Checa nada más La moda de antes Este El brother Que está aquí Con pantalón Yo pienso que trabaja Trabaja por aquí En esta parte En esta zona Mira este El oleaje tranquilo Un pequeño velerito Allá al fondo Los trajes de baño De la época Claro Como de que no Si hermano Que bonitas fotos Que bonitos Momentos capturados A través del tiempo De nuestro bellísimo Y amado puerto De Acapulco Mi gente La verdad Muy muy padre Esta toma de aquí De caleta Y bueno pues vamos Con la siguiente La siguiente imagen No sé cuántas Nos vayamos a echar Pero vamos a meter Ah mira A ver si sabes Donde Si si sabes Donde es Ahí se ve el letrero No se ve muy bien No se ve muy muy bien No se distingue muy bien Pero yo pienso que si Que si puedes adivinar Donde es Te voy a dar Un par de segunditos A ver Adivinale Donde es mi hermano Si yo pienso Que si sabes Mi gente Es acá En el Carlos San Charly Estaba acá Este Enfrente de las torres Que melas Mira Totalmente lleno A tope El lugar Mira los Los coches Los bochos El safari Que está ahí Que padre Checa nada más Hermano Que bueno Recuerden las luminarias Muy curiosas Fíjate muy bonitas Se ven muy bonitas Las luminarias Y los locales abajo Los locales abajo O sea Había realmente Una vida nocturna Plena Totalmente Mira esos Esos bochitos Ese jeep Que está ahí Que parece como De los de las brisas Yo pienso que si era De las brisas O sea turismo Que se bajaba acá A la condesa A la costera A pasarla Muy muy bien Aquí en el Carlos San Charly Y en muchos otros lugares La verdad Muy padre Muy bonito Recuerdo Muy bonita foto Brody Pásame la siguiente Vamos con la siguiente imagen A ver que es lo que se cuela Por ahí La siguiente imagen Al azar Totalmente Ah miren Recuerden que si vamos a meter Las imágenes Al azar Y mira Aquí si sabes Aquí si sabes Donde es Aquí yo creo que Prácticamente Pues es una postal Este Muy muy conocida Del puerto de Acapulco Y bueno pues es Nada más y nada menos Que las hamacas Mira ahí está la lancha Que se llama La acapulqueña Aquí va un pequeño Brody Con su toalla Y esto se me hace Ya más como que En los ochentas Ahí se ve el área verde Del parque Papagayo No se ven tantos hoteles Pero yo pienso Que es como que A finales de los ochentas O probablemente En plenitud Los años ochentas Cuando fue tomada Esta foto Esta imagen Muy padre Y si Si han habido Muchas postales De ahí Precisamente De este De la zona del área De las hamacas Muy muy padre Muy chida esta foto Pero vamos con la siguiente Brother Pásamela Pásamela Váyanla pasando De mano en mano Y mira A ver aquí Si sabes De donde fue tomada Esta foto Esta foto Vamos a dejar Que adivinen Conceden las palapitas Y si Así estaban antes El año No se Probablemente Sea también A principios De los ochentas Pero bueno Por si no adivinas Donde es Mira los cerros Como se ven No están muy verdes Se ve que no ha llovido Pero mira Vamos a dejar Ahí se ve El hotel Kalinda Ahí se ve un turista También Por allá se ve Al fondo Un parachute El hotel presidente Así que por lo tanto Pues esta imagen Fue tomada Desde Playa Y Cacos Y mira El cerro Allá al fondo Los cerros Se ve que era Pleno verano Pero este O probablemente Por ahí en enero Febrero Cuando no llueve mucho Mira no se ve verdecito Allá al fondo Este El cerro Pero aún así Se ve muy muy padre La bahía de Acapulco Que buena foto hermano Desde Playa Y Cacos Y vamos con la siguiente A ver Que es lo que nos Depara Ah mira Esta foto Bueno pues ahí lo dice Es de el centro Acapulco El centro Internacional Acapulco Esta de Ah pues ahí está La fecha Mira 1984 Y mira pues si de hecho Así era De color gris Ahí está el logotipo De este Pues ese Enorme lugar Donde se ponía el logotipo Y Aún está de hecho Ahora es de color azul Pero el logotipo Así era antes De el centro Acapulco Las luminarias Ese tipo de luminarias Creo que todavía están Ahí se ve Mira Acapulco 1984 Esas señaléticas Que también estaban ahí Mero frente Este Al centro de convenciones Y mira ese autobús Muy Muy típico De aquellos años Mi gente Muy muy bonita Foto de ese árbol Creo que todavía está ahí Ahí en el Centro de convenciones Mi gente Y bueno pues vamos Con la siguiente Y mira Esta foto Que creo que es del show Que daban ahí En el Palau O no No Este no es el Palau Este creo que no es el Palau A ver mira Vamos a ver más a detalle Vamos a ver Mira Esto me parece Que es en el Hotel Mirador Entonces Creo que es en el Hotel Mirador Porque si hay un Había un show Así Este Prehispánico En el Palau Pero creo que también Se daba ahí En el Hotel Mirador Así que mira mi gente Y bueno pues a las damas De aquí De Acapulco en la piel Pues échense un taco De una vez mira Ahí está El Piernón El Chamorro Y bueno yo creo que sí Creo que sí es aquí En el este En el ¿Cómo se llama? En el Hotel Mirador Yo creo que también Se daba un show Así yo pienso que Va a ser a principios De los noventas Probablemente Por la calidad De la imagen La calidad de la foto Probablemente Sí sea En ese tiempo A menos que Haya sido Distinto también Este En algún momento Esta partecita Del Palau Pero no Yo pienso que es Ahí En el Mirador Y vamos con la siguiente La siguiente Ah mira que buena foto Este tipo de fotos A mi me gustan mucho Me encantan Porque retratan Un momento Random O sea un momento Aleatorio Totalmente al azar Un momento cualquiera De Acapulco Y mira mi gente O sea este tipo de fotos Me encantan Mira nada más El tipo de Este De turismo Bueno actualmente Creo que todavía se ve Por ahí anda ladrando El Terry Creo que todavía se ve Este Así Los canadienses Sobre todo Que vienen aquí A esta parte Del Zócalo Y mira la belleza La belleza costeña De las vendedoras Trabajadoras Jóvenes siempre Aquí en esta parte Pues en este caso Mira vendiendo agua De Jamaica Y de horchata Y el señor Como que se parece A Raúl Velasco Me da más o menos Así esa impresión Y creo que es en el Zócalo Yo estaría casi seguro De que esa foto fue Ahí en el Zócalo Pero déjanos en los comentarios Que es lo que piensas Mi hermano Y vámonos con La siguiente foto Que Ah bueno Aquí si sabes Aquí si sabes Donde es mi gente Y este Pues bueno Vamos a dejar tantito Que lo veas Calcúlale también Más o menos En que fecha Pudo haber sido Esta foto Yo pienso que en los 80 También en pleno Por ahí del 86 85 Probablemente Mira no estaba Palladium Allá al fondo Es la escénica Muchas cosas No no estaban Se alcanza a ver Todavía muy poquito Por la calidad De la foto La cruz De este De la iglesia Ecuménica Y bueno Pues esta imagen Fue tomada Desde ahí Desde la condesa Pues ahí se ven Las rocas Las típicas Este palapitas Ahí en la playa Pues también Las sillas Ese tipo de sillas Creo que ya no se ven Y si acaso Probablemente La condesa Sea Sea de esos pocos lugares Donde todavía Se utilizan Ese tipo de sillas Los policías No sé si sean militares O policías Probablemente Era un uniforme Este antes Pero bueno Si retrata mucho Aquellos años Esta muy bonita Imagen Y vamos con la siguiente Esta imagen Que Ah caray Esta imagen Híjole Aquí Aquí si necesito De su ayuda Mi gente No sé exactamente Dónde pueda ser A ver Vamos a acercarle Un poquito Mira Checa nada más Ahí está un lugar Que se llama Don Domidonas O Domiburger Este edificio Este hotel Al fondo Se parece Un poquito Al Copacabra O no creo que sea Creo que es el Ritz O algo así No sé más Dónde estaba Este lugar Mi gente Dónde estaba Bueno Es un restaurante Aquí bien Bien lo dice Y este Pues dónde Se encontraría Qué nombre Era Qué lugar Enfrente Dónde estaba Mira aquí Está también Acá el morro Disfrutando De sus vacaciones Suponiendo que sea De algún lugar De fuera Pero si no Bueno pues brother Ya tendrás Miedo Probablemente Así que Este Pues bueno Vamos con la siguiente Foto Déjenme en los comentarios Por favor Díganme dónde era Qué restaurante era Qué es lo que se ve Por ahí Y este Bueno Aquí sí sabemos Aquí sí sabemos Mi gente A ver Esto Bueno pues es acá En Ejido Es la famosa Famosa terminal De autobuses De Ejido Mi gente Este tipo Les insisto Este tipo de fotografías Me encantan Que retratan Un momento En la vida De Acapulco Este sello En el tiempo Queda plasmado Alguien lo pudo retratar Y mira Checa los Datsun Que antes eran Los taxis azules Por ese Ese letrero Yo sí me acuerdo Ese letrero Central de autobuses Acapulco Actualmente Estrella Blanca Yo pienso que De haber sido Como en los años 90 89 90 Probablemente Esta foto Fue tomada Ahí en la esquina De la calle 6 Me parece Y bueno La verdad Es un momento Un momento Cualquiera Un momento Es una tarde Cualquiera En Acapulco Ahí en la avenida Ejido Mi gente Muy muy padre Vamos con la siguiente Ah Esta yo creo Que si la recuerdas Esta yo pienso Que si la recuerdas Mi hermano Esta vaquita Esta era No se si era La vaca loca O como se llamaba Este lugar No me acuerdo Pero lo que si les puedo decir Es que esta vaca Esta vaquita Se movía Movía las patitas Este Llamaba la atención Obviamente Todos los chamacos Querían acercarse Ahí donde estaba Esa vaca Y pues incluso La foto Creo que probablemente Yo tuve alguna foto Ahí también Así precisamente Como este pequeño Morro que anda aquí Este pues también Hacían nube Y esta si me acuerdo Que estaba Enfrente de lo que es La universidad americana De Acapulco Esta vaca Si la llegué a ver Si este Llegué a pasar por ahí Y probablemente Algo me compró Mi mamá Por ahí Pero bueno Pues vamos a la siguiente A la siguiente foto Que chida La me acordé De la vaca Lola La vaca Lola Este Ah mira que buena foto Hermano Puros recuerdos Chidos Con esta foto Esto yo pienso Que va a ser De los 90 Ese tipo de coches De taxis Eran los de lujo Antes Vamos a echar ojo A más Más detalle Así mira Felicidades Londres 1991 Haber sido esta foto Mira este En la entrada El típico coche rosa Que estaba ahí Este Incrustado La bandera de México Allá al fondo Donde estaba un señor En esa pequeña Pues como cascadita En la pared Estaba una frase De los Beatles La este La clásica Famosísima guitarra Que se iluminaban Sus cuerdas Con esas luces de neón Los taxis Mira que incluso Con su calcomanía De este Del Hard Rock Café Y si Pues ha de haber sido Del 91 Más o menos Esta imagen Algo por ahí Conmemoraban Algo por ahí Celebraban Felicidades Londres 1971 1991 No sé exactamente Que evento habrá sido Pero se ha de haber Puesto bueno Ahí el ambiente Esa noche En el Hard Rock Café Y bueno Pues vamos con la siguiente Que buenos recuerdos Con esta foto Y vamos Uy hermano Mira 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 De esto De esto Yo creo que si tenemos Mucho que observar Yo pasé mucho por ahí Esta también Haber sido en los 90's Mira Checa nada más Ahí está gigante Lo que ahora es Soriana Soriana Costera Ahí enfrente del roller En la contraesquina Estaba el roller Ese letrero que se ve en medio Pues decía Costera Puerto Marqués Aeropuerto Algo así Este Que era la Para que supieras Este Hacia donde ibas Y Esa bajadita Esa rampita Por donde van Bajando Las personas En bicicleta Pues era el paso Elevado del parque Papagayo Que desafortunadamente Pues representó Un peligro máximo Un peligro mortal Durante el huracán Paulina Y bueno Pues al costado Negocios Accesos a la playa Y la foto Fue tomada Precisamente Desde Desde el techo De este De este lugar Del paso Elevado al fondo El hotel Do Brasil Que después No recuerdo exactamente Eh Ah Creo que son Twin Towers Ahorita Pero en su momento Era Rosita También ese hotel El Do Brasil Y pues yo pienso Que si esta imagen Haber sido tomada Por ahí en los 90's Más o menos Y pues si es un Trae muchos Recuerdos Bonitos Este De las personas Que este Pues pasaban Por la parte de abajo Del paso elevado Y también recuerdos Al ver esta imagen Pues de lo que había arriba Vendían También había puestos De artesanías Este Puestos de muchas cosillas Curiosidades En la parte de arriba Este Del paso elevado Como les comento Accesos a la playa Los teleféricos Y todo eso Si trae buenos recuerdos Pero también un poco De nostalgia Y un poquito de tristeza También de pensar Eh Pues las cosas que sucedieron En ese lugar Que yo creo que se asocia Más al huracán Paulina Actualmente Que a cualquier otra cosa Pero pues bueno De lo Vamos a rescatar Lo mejor posible Los mejores recuerdos Que se puedan De este lugar Y vamos con la siguiente Imagen Brother Voy a ver esta imagen Que parece Parece que es el mercado Será el mercado central Rumbo hacia bomberos Más o menos No se A ver Déjame ver Vamos a ver Más a detalle Mira Que también puede ser Como que la central de abastos Como que la central de abastos O aquí El mercado central Yo pienso que si La cámara está viendo Hacia lo que es La entrada Del barrio De la fábrica Donde actualmente Bueno En frente se encuentran Los bomberos Probablemente sea Este lugar Este si no me cae Muy claro Déjame por favor En los comentarios Esta foto Ahí en el minuto Tal Dime en el minuto Tal En esta foto Es en esta parte De Acapulco Que yo pienso Que es ahí Aquí en este Donde está bomberos En el mercado central De aquí De este De Acapulco Mira que bonito momento Yo pienso que De haber sido También por ahí En los ochentas Más o menos Yo le calculo Por los coches Las camionetas Azul con blanco Estaquitas Yo pienso que De haber sido Más o menos Por ahí Del ochenta y siete Ochenta y ocho Más o menos Probablemente No lo sé Pero este Pero pues Que buena imagen Que buen momento De En la vida De Acapulco Mi gente Vamos con la siguiente A ver pasa la foto Sigue pasando la foto Brody Mira Que buena imagen Esta yo pienso Que si lo saben A ver te voy a dar Dos segunditos Para que adivines Hacia donde Está viendo El camarógrafo Y bueno Yo creo que ya Yo creo que ya Adivinaste Es nada más Y nada menos Que la playa La copa noche Vista desde El malecón Y la fecha De esta El año de esta foto Quien sabe Probablemente Setenta No creo que Sea tan atrás Por ahí En los sesenta Pero en los años Setenta Probablemente Si Y mira Pues tenemos Aquí dos personas Que probablemente Sean Si acapulqueños De corazón 100% Allá al fondo Autobuses En lo que ahora Es la rotonda De los Hombres ilustres La playa Tlacopanocha Sin sombrillas Solamente un par De palapitas Las Lanchas También Yo creo que En este tiempo O tal vez Un poco antes Pero no había Pasado mucho tiempo En el que Se le empezara A dar nombre A la playa Tlacopanocha Cuando ibas a comprar Un tlaco De panocha Que digamos El tlaco Era una cantidad De dinero Y la panocha Es el Nombre del Del piloncillo Así este Pues de ese dulce Se le decía Panocha Este Y pues me echan Recuerdos Muy buenos Muy padres De este Pues de ese lugar De la playa Tlacopanocha Fíjate una foto Pues con mucha Mucha historia Muy padre Muy bonita Y bueno pues vamos Con la siguiente Que Ah esta te va a doler Mi hermano Esta te va a doler Mira nada más Mi gente El preciosísimo Famosísimo Y muy Muy extrañado Pues kiosco El kiosco Del zócalo Mira nada más Que chulada Mi gente Yo no sé A quien Se le ocurrió Y en que momento Quitarlo hermano Pero Si es cierto Si es cierto Le faltaba mantenimiento Muy descuidado Pues la gente De pronto Hacía sus Sus maldades Incluso pues Sus necesidades Ahí en ese lugar Pero pues es que Solo se requería Vigilancia y mantenimiento Hermano De verdad Este Pero que buena foto Muy muy buena Muy bonita foto Y pues muchas gracias A la persona Que se tomó ahí Este Míralo Bien guapo Bien catrina Este brother Gracias por haberse Tomado esta foto Y que se haya filtrado A las redes Porque bueno Pues así podemos Recordar Esto de Nuestro bello Nuestro bello Acapulquito Y bueno Pues mira Este No sé en que año Podrá haber sido Pero Pues yo creo que Como detalle a rescatar Mira podemos ver Que ahí está La flor de Acapulco En su ubicación Original Antes de cambiarse A la parte de enfrente Ahí estaba la flor De Acapulco Así que probablemente Han de haber sido Los ochentas Pues que te gusta Ochenta y nueve Ochenta y ocho Tal vez Noventa Probablemente No lo sé Pero pues era De los mejores momentos De Acapulco Que chulada Chulada de foto Y vamonos con lo siguiente Mi hermano Y este Es el aeropuerto El aeropuerto De Acapulco En su segundo diseño Me parece Que es el segundo diseño No creo que sea el primero No me acuerdo bien Eso lo estaba checando Cuando estaba haciendo El video De la propuesta Del arquitecto Fernando Romero Sobre lo que pudo haber sido El nuevo aeropuerto De Acapulco Pero pues bueno Mira Checa nada más Cómo se ve Me gusta la calidad De la foto La nitidez Aunque Pienso que Si es viejita La foto Yo pienso que Va a ser como Por ahí del ochenta Y cuatro Más o menos Mira nada más Los este El pastito Las palmeras Bien cuidadito Todo Y estaba bien bonito Y checa que ese pasto Ese trabajo De jardinería Probablemente Lo hayan hecho Este viveristas De acá De la zona diamante O sea La neta La neta Bien rifado Siempre Saludos para toda la banda De ahí De viveristas De este De diamante Y mira que chula foto De el antiguo aeropuerto De Acapulco Y vámonos con la siguiente Mi hermano Pásame Pásame Más fotos Mi gente Vamos a Mira vamos a mostrar Y esta yo pienso Que si sabes Donde es A ver Pero te voy a confundir Tantito A ver Donde es Es en el parque papagayo Es en el sisi O es en el mágico mundo marino A ver Te voy a dar un par de segunditos Déjame en los comentarios Dime sabes que Es en tal lugar Es en tal lugar Y Pues yo creo que si Ya adivinaste mi gente Probablemente si Es en el mágico Mágico mundo marino Donde estaban Estos leones marinos Que si mal no recuerdo Creo que se llamaban Creo que se llamaban Pancho y Lola Eran la pareja Que estaban ahí Al fondo Se ve Mira el majestuoso Hotel Caleta Muy muy padre Que buena foto Y pues le quiero mandar Un saludo A mi brother A mi compa Al buen Tavo Al buen Octavio Este El buen Tavo Cortés Que trabajó aquí Me platicó Que trabajó aquí En el mágico Mundo marino Un buen ratito Brother Que buena foto Y que buenos recuerdos Mi gente Vámonos con la siguiente Y vamos a ver Que es lo que nos espera Ahora Ah mira Hablando del aeropuerto Pues tenemos Otra imagen Del aeropuerto Pues de la pista De aterrizaje Mira la típica Clásica palmera Acapulqueña Yo creo que se conoce O se reconoce Desde cualquier parte Del mundo Desde China Tú sabes Que esa es una palmera Acapulqueña Y bueno Pues mira que padre Está este La foto El Datsun Ahí estacionado Esa camioneta O jeep azul No se Se ve muy bonita Muy moderna Digamos Para la calidad De la foto No se encaña Habrá sido Y mira El avión viene Desde Australia Brother Que no te digan Que no te cuenten Mira no se si es Dantas Cuantas O algo así Cuantas No se como se pronuncie Esa aerolínea Pero Mira que padre Que padre Foto por ahí Yo pienso Inicios de los 90 Tal vez Mi gente En la época Chida de Acapulco Vamos con la siguiente Y oh Este lugar Creo que si lo llegue a ver Este lugar Creo que si lo llegue a ver Mira como está sonriente Aquí el brother El mesero Siempre esa chamba De estar parado afuera Y meter gente Es todo un arte Brother Es todo un arte Pero bueno Mira ese letrero De checkers Creo que si lo llegue a ver Híjole No estoy seguro No se si este Por donde ahora Más o menos Pues está Lo que es El Bocana Por el Parque Papagayo Sobre costera Del lado de playa No lo sé No recuerdo bien Por favor mi gente Déjenme en los comentarios Participen Participen Y háganme saber Dime brother Esta foto Es en este lugar Mira que Chulada de foto Y la verdad Si si espero que Me dejen en los comentarios Donde donde era Y que les parece mi gente Ya llevamos un ratito Que les parece Si nos vamos con la última foto También Déjenme en los comentarios Si quieren que hagamos Una segunda parte Y checa Esta foto Brother Déjenme en los comentarios En los comentarios Por favor si quieres Que hagamos pronto Pronto Una segunda parte Que yo creo que si Yo creo que si Si llegamos Si atacan Con sus likes Yo creo que si Vamos a hacer una segunda parte Mira aquí estaba El edificio Viedo Bueno sigue Pero aquí estaba La tienda Emil Tienda de ropa Muy visitada Por el turismo extranjero Muy chida Este Mi mamá me contaba Que se vendía ropa Muy muy buena Y fue muy famosa Incluso a nivel internacional La tienda Emil De Acapulco Apenas anduvimos por ahí Este Haciendo unas cuantas tomas De hecho Y pues se siente padre ¿No? Pensar que Este Pues has estado parado ahí Y pero que la verdad Ha tenido historia Prácticamente cada Cada rincón de Acapulco Ahí está un negocio De Kodak Actualmente Está una estética Pero este Pues mira nada más Que buena Que buena foto Que padre Y pues yo creo que Con esta foto Esta foto Vamos a llegar Al final de este video Mi gente No sé si se les hizo largo Si se les hizo cortito Pero yo creo que Si llegamos Al final de este video Por favor Déjame con un like Déjame con un comentario Déjame saber Si quieres que hagamos Pronto la segunda parte A mi la verdad Me emociona mucho Me gustaría mucho hacerlo Pero pues bueno Vamos a ver Que es lo que dice La gente Señoras y señores Gracias por haber venido A este video Por haber disfrutado De estas fotos conmigo Y nos vemos en la siguiente Ya sea transmisión en vivo O video nuevo Y como se dice Fuga Vámonos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!